hola gente que tal como están el día de hoy nos encontramos en la quebrada llamada tudén que está entre el distrito de bolívar y el caserío de corral viejo nos han comentado que en esta quebrada hay un lugar como tinaja no un pozo más conocido aquí y nos estamos dirigiendo a conocer es un lugar excelente según los vídeos que me mostraron de ese lugar y el día de hoy les vamos a mostrar todo el panorama y así también invitarles que vengan a conocer estos hermosos lugares y antes de continuar invitarles que se suscriban a mi canal no se olviden de activar la campanita para que si youtube les notifique y sean los primeros en ver los vídeos que subimos al canal y sin más vamos allá ya hemos comprado el machetito para así poder tener más facilidad de ingresar a estos lugares poco accesibles bueno gente después de tanto caminar no ha sido tan fácil para llegar aquí si te encuentras en el distrito de bolívar y quieres olvidarte un poco de los problemas del trabajo disfrutar de la naturaleza te invito a conocer este hermoso lugar que se encuentra exactamente en la quebrada llamada tudén es un hermoso lugar solo que el día de hoy hemos venido un poco tarde y estamos sin almuerzo ya no hemos podido ingresar al pozo ahí como podemos ver invitarles a ustedes que vengan a conocer este hermoso lugar y no olviden de traer un machete para que tengan mayor facilidad de llegar a este hermoso lugar cualquier cosa me escriben en los comentarios que no olviden de traer un abrazo y no olviden de traer un abrazo y no olviden de traer un abrazo en la al menos bueno gente hasta aquí llegó el final del vídeo espero les haya gustado no se olviden de suscribirse activar la campanita compartir cualquier duda como ya les dije me lo dejan en los comentarios que yo le estaré aclarando bueno espero les haya gustado nos vemos en un próximo vídeo